Sin ti, las noches son frías, ya no lleno ese vacío que me daba tu alegría Sigo luchando pero sigo con la mía, porque en verdad lamento tu partida Te cantaba mis canciones, producto de tus emociones, pero fueron muchas malas decepciones Aquí ya no valen las flores, semen dando mis errores, pensar que de otro te enamores Como me frustro, humo de musgo, lo siento, si contigo fui brusco A veces, por todos lados te busco, te extraño, baby hasta cuando conduzco Que ojalá, te flechara cupido, porque si quisiera una vida contigo Te aconsejo, que nunca te apartes de los caminos, por donde vaya, parece que te miro